26, 27 y 28 de febrero, Andina Link, en la ciudad de Cartagena. Todas las empresas medianas del país están reunidas acá. Y me encuentro con el doctor Carlos Duque, él es el vicepresidente de ventas de Infinite Wireless. ¿Qué traen ustedes? ¿Qué bondad les traen esta vez a Cartagena? ¿Qué tal Bernarda? ¿Cómo estás? Un placer volverte a ver. Muchas gracias por la invitación. Básicamente este año seguimos con la estrategia que iniciamos en Andicom, cuando estuvimos conversando, que fue el lanzamiento de nuestro producto Cuanta 5. Tenemos aquí un cliente de nicho muy especial que son los Wireless ISP, es decir, los que proveen los servicios de Internet, que son pequeños y medianos WISPs a nivel nacional. Ellos se reúnen en este congreso que se llama Andina Link y nosotros aprovechamos la oportunidad para venir a contarles un poco sobre el Cuanta 5, que es un radio que les va a ofrecer un ancho de banda grande, 450 megabits por segundo, para que ellos lleven esas troncales de alta velocidad a esos municipios alejados de la geografía colombiana, donde se necesitan accesos a Internet, donde la gente está buscando banda ancha, donde la gente quiere tener más opciones para poder conectarse a Internet, aparte de los celulares, aparte de las simcarts, la gente quiere tener banda ancha. Entonces, yo sé que los WISPs que están asistiendo a este evento, pues están buscando soluciones que les permitan llevar ese ancho de banda a esos sitios alejados de Colombia. Carlos, ¿qué tanta salida tiene Cuanta 5 en los municipios alejados? Yo creo que es una necesidad fuerte que tienen los WISPs, porque actualmente, hasta el año pasado, el ministerio ha hablado de más o menos 5 megabits por segundo, como de banda ancha. Es decir, si tú comprabas un canal de banda ancha para tu casa, te entregaron un canal de 5 megas. Ahora, este año, tienen que entregarte 25 megas, es decir, 5 veces más el ancho de banda que te entregaban el año pasado. Más velocidad. Más velocidad, 5 veces más. Eso significa que los operadores tienen que esforzarse para poderse llamar banda ancha y no ofrecer canales de mayor banda, obviamente. Y eso va a implicar que van a necesitar equipos que transporten mucha más capacidad, como el caso de Cuanta 5, donde ellos pueden, en esta solución, lograr esos anchos de banda para llevarle a sus usuarios. O sea, esa es la idea. Carlos, Andina Lin reúne a los pequeños empresarios, digámoslo así, de televisión, de tecnología. ¿Cómo hacen ellos para acceder a este servicio? ¿Cómo los localizan? Bueno, tenemos nuestra página web www.infineadwires.com. Ahí están nuestros productos. Y la idea es que nos visualicen como marca. Eso es lo que queremos en este evento. Que sepan que somos una opción. Y a partir de ahí, pues, puedan interactuar con nosotros para poderlos asesorar, poderles dar toda la información. Para saber cómo nos pueden usar en las soluciones que ellos están buscando de banda ancha. Ok, Carlos, muchísimas gracias y bienvenido a Cartagena nuevamente. Muchas gracias, Bernarda. Un placer. Chau. 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 ¡Suscríbete!